La biodiversidad es la vida y nos gusta la vida. En las paredes de Marocerro Gordo, un espacio natural protegido de la costa andaluza, una cabra monté se aventura por los acantilados en busca de algo que desea para completar su dieta. No esperábamos encontrar a este animal al nivel del mar, lejos de sus montañas protectoras. El ambiente marino nos puede hacer creer que quizá busca alguna alga comestible que crezca en la zona abatida por el viaje. Pero no es así. Nuestra cabra busca las sales del agua del mar, la sal de la vida, que queda atrapada entre las rocas salpicadas y bendecidas por la espuma de la pleamar y que por efecto del sol blanquea este litoral único en el mundo. La cabra tira al monte y el monte aquí llega hasta el mar. Un mar que nos da sorpresas como la vida, cabras monteses y marineras. La naturaleza nos ofrece esta estampa curiosa y difícilmente observable en cualquier otro punto del mundo y que aquí, en Granada, sucede cada día. Eso sí, para quien sepa, además de mirar, ver. En un hogar humilde, muy triste, vivía una niña ciega con su anciano abuelo. Bueno, pues aquí estamos barriendo el portal. Esto es un portal que se llama... Estas son las herramientas que se llevaban al campo. Allí dormía un chaval, que el chaval era el chiquillo de la casa, porque aquí dormía el borrico, y a medianoche se levantaba al chale de comer. Esto, como ven, todo es pintado de cal, es tierra, porque es tierra. Aquí nunca jamás en la vida se ha hecho un muro, sino esto es medio con un ataero o con un bramante, para que me entiendan mejor, y aquí picaban y hacían las habitaciones. Con un azaón, con un pico y con unas portillas, mi madre sacaba la tierra de día y mi padre picaba de noche. Esa era la solución que teníamos, para poder hacer la vivienda. No nos costaba dinero, pero nos costaba muchísimo trabajo. Yo nací aquí, y esas son las habitaciones. Cuando yo paso a las habitaciones me acuerdo de mi padre, de mi madre, porque hemos vivido muchísima necesidad, pero con mucha alegría. Y esta es la vida que hemos tenido viviendo en los silos. Que bonita es la anapola, ayayay, que se cría en el romero, ayayay. ¡Qué bonito! ¡Qué colores! Esto está lleno de pajarillos, y no es por casualidad. Estoy nada más y nada menos que en un ecotono. Aquí los ecólogos describen una situación maravillosa. Es el efecto borde, ese momento fronterizo en el que se suma la biodiversidad de un espacio como el bosque, y ese gallo que canta nos indica que también la de las granjas y los pastizales. Si usted busca en un paisaje la mezcla de ecosistemas, su día de campo va a ser maravilloso. Pues esto es lo que buscamos en nuestro bioconsejo de hoy, que sepamos leer en el paisaje y que nuestros días de campo no pasen sin pena ni gloria. La suma de dos mundos, de dos culturas, la conversación entre dos seres humanos propicia eso, riqueza. En la naturaleza pasa exactamente lo mismo. El bosque y el pastizal se juntan y suman para nosotros un tesoro que con unos buenos primáticos no se nos va a escapar y va a ser de nuestro día de campo, ya lo decimos, la joya de la corona de nuestro diario vital.